Muy bien el tiro de Sina a la salida de la... ¡Gol de Olimpo! ¡Gol! ¡Gol de Olimpo! Se durmió la defensa de River, lo dejaron venir, pelota por la izquierda, se metió entre medio de los centrales, define Rodrigo Cavalucci, si no me equivoco, pone en 7 y medio de comenzado el juego en Bahía Blanca, ¡Gol de Olimpo 1, Rodrigo Cavalucci, el autor del gol, salió Boloña contra el caño izquierdo, el arquero acomodó la pelota a Cavalucci, ¡Gol de Olimpo 1, River nada! Una desatención en el fondo de River, la hizo bien el pase filtrado, en Olimpo de Bahía Blanca la superó a Moreira, remató de zurda, cruzado, nada para hacer para Enrique Boloña, hoy en el arco de River, lo gana bien Olimpo en el comienzo del partido en Bahía, Olimpo 1, River 0. Primer gol de Cavalucci en el campeonato, 18 puntos para Olimpo, que sin embargo sigue en zona de descenso, River decimosegundo en el campeonato. ¡Ay, un buen tiro libre para River, 34, casi 35 minutos tenemos de este primer capítulo, donde está ganando Olimpo y River busca rápidamente el empate, ahora con pelota parada, Rodrigo Mora para calzarla, va con zurda, a las manos, a las manos de Nereo Champán, que se queda bien con la pelota tras el disparo de Gonzalo Martínez, la pelota fue buena, el tema que no tenía velocidad, no tenía potencia, y le dio tiempo a reaccionar al 1 de Olimpo, en 35, sigue ganando Olimpo 1 a 0. Buscamos médicos, pediatras y neonatólogos, infórmate en sanmartin.gov.ar, Municipalidad de San Martín. Se la jugó el Piqui Martínez al segundo palo, leyó bien la jugada, el hombre Champán, por eso se quedó con la pelota, River se adueñó del balón, se juega todo en el terreno del local. Y ahí va el uruguayo, va Rodrigo, le hizo bien Mora, desborda, dentro, por abajo, ahí está... ¡Gol! ¡Golario de nuevo! ¡Gol! ¡Gol! ¡El goleador! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Gran jugada, Rodrigo Mora por la derecha, la tiró por un costado, lo gambeteó al defensor, casi que lo pasó por arriba. Centro, rasante, picante, una daga puesta contra el corazón del área valiense. No llegó Driuzzi, no llegó en el primer palo Sebastián, pero por el segundo, solo, solo, Lucas, golario de nuevo, empata el partido. Este muchacho es tremendo. Llévalo a la selección, tiene que ser el 9 de la selección. Tiene que jugar de titular, batón. ¡Golario, golario de nuevo! ¿Y cuántos goles más vamos a gritar? Que se quede para siempre el River, no lo vendas. No lo vendas, Rodolfo. Se tiene que quedar River para la próxima Copa Libertadores con este delantero. Tiene que armar en base a todo lo de Lucas Salario, el plantel, el muñeco gazardo. Tampoco te vayas, muñeco. ¡No empata River! Lucas Salario lo hizo. River y Olimpo en 37 ahora, 1 a 1. Y llegó el tan ansiado grito para el portugués y para todos los neutrales que están aquí en este estadio, en el Carminati. River pone las cosas como debían estar bien desde hace un par de minutos. Era más el conjunto de Marcelo Gallardo. La jugada de Rodrigo Mora sobre el sector derecho no llegó a cerrar Villanueva. Víctor López se quedó con Driuzzi, pero Carlos Rodríguez no fue con Alario y no te perdona. No te perdona el hombre del momento, el hombre top. River está al top con Lucas Salario pone las cosas en su lugar en Bahía Blanca. El mejor delantero del fútbol argentino dice que Olimpo 1, River 1. Y estos números lo marcan, 6 en el campeonato, 24 en estos últimos días del año, en 41 juegos, 32 goles en 57 partidos con la camiseta del millonario. 32 en 57. Sí. El rebote de Masada, acá el piso penal. Penal, 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 penal para River. Lo faulearon a Masada, una falta tonta, ingenua la del hombre de Olimpo. Porque Masada venía a la carrera, llegó primero a la pelota. Levantó la pierna al hombre Bahíense, se lo llevó puesto a Masada. Y es penal para River. Cuando aparece Nacho Fernández, River es distinto. Lo tiene que hacer mucho más seguido Nacho. Apareció, la metió para Alario. Alario en el mano a mano, definió, tapó bien y champán. El rebote, Masada llegó primero, se lo llevó puesto el 30 de Olimpo. Penal, finalmente, y corresponde para el conjunto millonario. Se llevó la pelota, Gonzalo Martínez cedió a Ignacio Fernández, arrastró la marca. Sebastián Driuzzi aprovechó el resquicio. El hombre, el ex hombre de Gimnasia de Grima La Plata, lo vio a Pipa Alario a la espalda de Víctor López. Remató con derecha, tapó champán y en el rebote. A la altura del vértice del área grande, como un tren. Llegó Camilo Mayada, tomó la pelota, la cabeceó, pero Martín Pérez Guedes a la carrera. Levantó de manera imprudente su pierna derecha y cometió penal, portugués. Bien. Y Martín Pérez Guedes que fue amonestado por esta infracción. Bueno, la acomodó Sebastián el otro día en Copa Argentina, los dos penales los patió Lucas Alario. En esta se la cedió al goleador que tiene el fútbol argentino correcto, Nico querido. Si lo mete va a ser el único, comparte con Martín Cauterucho. Bueno, Driuzzi frente a la pelota y enfrente Nereo Champán. Ahí penal para River, 31 tenemos, 3-1, 31, Baliño. Se habla con los hombres de Olimpo, no quiere que nadie se adelante. Driuzzi frente a la pelota. Va a ir Sebastián, se mueve Champán de un lado hacia el otro. Va a dar la orden, Baliño. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fue! ¡Gol! 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 ¡Sebastián Driuzzi lo hizo fuerte y al medio! Voló contra el caño Derecho el arquero Olimpo allá Fue Champagne la pelota Como tiene que ser Fuerte Asegurarlo Y al medio Gana River Lo da vuelta Lo había comenzado Perdiendo el partido Y a Lario Y ahora Driuzzi de penal Siempre están los delanteros Apareció Denzel Washington Hombre en llamas Lo hizo Pone River 2 Olimpo 1 Driuzzi La autor del segundo Para darle la victoria El equipo de Gallardo Que fórmula Que tiene River Que delantera Driuzzi Y a Lario Garantía De confianza Diría una publicidad Porque River Tiene garantía De gol Excelente Y gran momento Para los hombres De River Driuzzi y a Lario Le dan la victoria Parcial Aquí en Bahía Blanca River vuelve al triunfo De la mano De sus delanteros Décimo gol En el campeonato Es el goleador El único que tiene Esta temporada 15 goles en el año En 29 partidos Casi un gol Cada dos cotejos De Sebastián Driuzzi River suma 22 puntos Se coloca en la séptima posición Lateral Que corresponde El equipo de Muñeco Va Moreira Para hacerlo efectivo 48 con 40 segundos Casi 49 tenemos Va a ser victoria Va a ganar River Va a prestar el puño Viene lo alto Y la gente Esa tribuna Que está detrás del arco Que está defendiendo Enrique Boloña La de los neutrales Como dice bien Ya el de Bares Pero que en realidad Son dos hinchas de River Para festejar esta victoria Del equipo millonario La U El último partido Del campeonato Señoras y señores Ha ganado El campeón de Argentina Ha sido victoria Del equipo de Muñeco Gallardo River Se lleva los tres puntos Hace el estadio monumental Termina Este 2016 Ganador de la Recopa Sudamericana Ganador de la Copa Argentina Y cierra el año Ganando en su partido Visitante frente al limbo Por 2 a 1 Lucas Alario lo empataba Y Sebastián Druzzi El goleador del fútbol argentino Le daba la victoria A los de Gallardo River 2 Olimpo 1 Terminó el partido Y lo escuchaste por Radio Combo En lo que fue El cierre de año De este 2016 Inmejorable Para River Pero siempre queda Esa incertidumbre Se queda Gallardo Se queda o se va River es campeón De la Copa Argentina River cierra Un buen año Desde lo futbolístico Más allá De que todavía mira Y muy por encima Suyo tiene a Boca Estudiantes A Newell A Van Fiel Pero el equipo De Marcelo Gallardo Sabe Que cierra bien el año River Jugará la Copa Libertadores 2017 River tiene vida En el torneo local Ha ganado bien Aquí En Bahía Blanca River 2 Olimpo 1 Lo decía el portugués Abrió la cuenta Cabalucci Lo empató Alario Dio el sello Sebastián Druzzi Portú Una imagen Que va a hablar mucho Gallardo Muy pensativo Al cierre del partido En un primer plano No fue a buscar A sus jugadores En el último partido Del año Y los esperó Con la mano En la pera Y hay una imagen Que va a recorrer Se llega a ver Algunas Los ojos brillosos De Gallardo Muy pensativo Me parece Que va a hablar mucho En la semana Respecto A su futuro Voynó